Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. Calimán y Solín. Después de encontrar alojamiento en el pueblo de Rinli, precisamente en un pequeño hotel llamado La Posada del Zorro Azul, atendido por una anciana y su bella hija, reparaban las fuerzas perdidas durante aquellos tres días con sus noches en que habían sido testigos de extraños sucesos. La prudencia ordenaba a Calimán y a Solín que huyeran de aquel pueblo extraño, donde se desarrollaban los más tenebrosos sucesos e historias increíbles de vampiros humanos que atacaban en las noches de luna llena. Pero Calimán estaba decidido a encontrar al extraño señor Smith, y esa misma tarde abandonaban el pueblo para regresar a los páramos de Rinli, donde la noche anterior habían descubierto al probado Jorvich sepultar un cadáver. Los últimos rayos del sol de la tarde daban un aspecto siniestro a los páramos. Pronto llegaría la noche y Calimán debería apresurarse a escarbar en aquella tumba antes de que se vieran atacados por los espectros al amparo de la niebla y la sombra. La noche anterior habían sido atacados por cinco furiosos mastines, y en esta ocasión el ataque se repetía. Los furiosos canes se lanzaban contra Calimán y Solín dispuestos a despedazarlos con sus colmillos, pero Calimán ya estaba prevenido contra aquel ataque, y en un movimiento rápido lanzaba contra los mastines sus dardos omníferos con puntería asombrosa. En sólo unos segundos los perros se desplomaban como muertos y quedarían aletargados durante tres horas, tiempo que duraba el efecto de los dardos omníferos. Calimán continuaba en su macabra tarea de abrir aquella tumba, y de pronto la pala golpeaba contra un objeto duro. Mira, Solín, ¿lo reconoces? Es el paraguas con puño de oro que usaba el Stein, señor Smith. Sí, efectivamente. Pero ahora, ¿por qué está enterrado aquí? Mucho me temo que aquí mismo esté su dueño. Veamos. Calimán continuó escarbando en aquella tierra reseca. Y de pronto... Mira, Solín. Un cadáver. ¿Es el del señor Smith? Ante los aterrados ojos del pequeño Solín aparecía el cuerpo reseco y tieso del extraño señor Smith. El muchacho quedó como petrificado ante el macabro hallazgo, mientras Calimán observaba detenidamente el cadáver. Pero su cuerpo está reseco como la tierra de los páramos. Se diría que su cuerpo no conserva siquiera una gota de sangre, y en su rostro se ve una expresión de terror, de angustia infinita. Podría haber sufrido una muerte horrible. Oh, sí. Mira. Mira en su cuello, junto a la yugular, se vierte una herida. Es la huella de unos conillos, señor. La huella de un vampiro humano. Uno de esos macabros seres de ultratumba atacó al señor Smith. Este nuevo crimen confirma la historia de que en estas tierras son el valle de los vampiros humanos. Y una vez más, también la maldición de la esmeralda Romanov se ha cumplido, Solín. El señor Smith tuvo en su poder la joya y sufrió una muerte trágica. ¿Y la esmeralda, señor? Debe estar en manos de su asesino. ¿Tiene el jorobado que vimos esta madrugada? Él fue el que enterró el cadáver. Tal vez sea el asesino, Solín. No el cómplice. Recuerda que ese hombre vive en el castillo de Boyerra a las órdenes del conde Bartók. ¿Crees que el conde haya matado al señor Smith para robarle la joya? Debe ser. Eso sí, tendríamos que aceptar que el conde Bartók es un vampiro humano. Un extraño cel de un platumba que ataca en las noches de luna llena, clavando sus colmillos en el cuello de sus víctimas. Y succionando la sangre que es vital para su cuerpo. Calimán, se está haciendo de noche y esta noche de luna llena. Y estamos aquí solos ante un cadáver. Precisamente nos paramos donde atacan los vampiros. Estos son sus dominios. Entonces, huyamos. Ese jorobado puede descubrirnos y delatarnos. Calma. Calma, Solín. No debes dejar de dominar por el terror. Debemos afrontar los hechos y el peligro y tratar de descubrir al asesino. ¿Pero cómo? ¿Cómo luchar contra las seres de ultratumba? Si logramos capturar al jorobado, tal vez delate al asesino. Oh, Calimán, ¿por qué no olvidarnos de todo esto? No, no. Recuerde que somos prófugos de la justicia, Solín. El único que podía salvarnos con su declaración era el señor Esmeralda. Pero ahora está muerto. Sí, y nuestra situación sigue igual. No podemos retroceder ya de esta aventura. Debemos continuar hasta recuperar al Esmeralda Romanov y por consiguiente descubrir al asesino. Ya se trata de en ser común y corriente o de un espectro. Calimán, mira, ya es de noche. Sí, sí. Y la niebla surja de los páramos. El viento ha cesado y esas tierras se convierten en el lugar más solitario y lúgubre del mundo. ¿Qué vamos a hacer, señor? Regresar al pueblo. Necesitaremos la ayuda de las autoridades. Creo que... Espera. ¿Qué pasa? Allí, allí. Una sombra. Una sombra que avanza entre la niebla. ¿Quién puede ser? Un vampiro humano. Una sombra avanzaba protegida por la niebla. Calimán se agazapó sobre la tumba recién abierta y... Ya está listo, Solín. Pero aquí, señor. Últate. Dentro de la tumba, junto al cadáver del señor Smith. No hay otro sitio. Pronto que no verán descubrirnos. Calimán obligó al muchacho a ocultarse en aquella fosa. Y Solín cerró los ojos para no ver que estaba a escasos centímetros del cadáver del señor Smith. Sus manos rozaban a cual cuerpo frío y reseco. Y se mordía los labios para no gritar de miedo. Calimán permanecía atento a la sombra que avanzaba protegida por la niebla. Ya, ahí va. La vez, Solín entreabrió un ojo obedeciendo a Calimán. Y ya sintió con movimientos de cabeza. Avanza presurosa. Barrúba hacia el castillo de Boyard. ¿Quién es? ¿Puede saberlo? Sí, muchachos. Y aún no salgo de mi asombro. Es Roxana. ¿La señorita Roxana? Sí, sí. Pero si ella dijo que jamás se atrevería a venir a los Páramus. Mintió, mintió. Ahora avanza presurosa hacia el castillo. Se vería que conoce estos lugares como la palma de su mano. Debemos detenerla. Tal vez nos diga lo que... No, no, no. Dejémosla ir, que más tarde la interrogarremos. Además, no sería difícil seguirla entre esta niebla tan espesa. Al fin ya se ha ido. Bien, Solín. Nosotros debemos regresar al pueblo. Vamos. ¿Dejaremos aquí el cadáver del señor Smith? ¿Es desenterrado? Sí, es necesario. Cerrá la prueba ante las autoridades para iniciar una investigación en el propio castillo de Boyard. Vamos, Solín. Sí, señor. Vamos de aquí. Pronto, pronto. Y minutos después que Calimán y el pequeño Solín se habían alejado de aquel lugar, una sombra avanzaba entre la niebla. La figura de un hombre contrahecho, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba, caminaba lento y balanceándose con movimientos siniescos. Sus largos brazos casi rozaban el suelo, y en su brazo derecho se podía ver un tiloso garfio de acero que sufría la mano amputada. Era el jorobado Chorbit. Alguien estaba aquí, lo sé. Pude escuchar voces apagadas y un movimiento de tierra. ¿De pronto? Chorbit se detuvo sorprendido. Había descubierto a los cinco mastines derrumbados entre la tierra. Inmóviles. Pero, ¿qué diablos ha pasado? Mis perros, mis fieles mastines están aquí, tirados en medio de la tierra. Avanzó presuroso observando angustiados los cuerpos inmóviles de los mastines. Sí. Están muertos. Sus corazones no laten. Oh, no se ve que estén heridos. No hay sangre, ni señales de lucha. Sin embargo, están muertos. ¿Quién pudo ser el maldito que... ¿Qué es eso? La tumba. La tumba donde sepulteó al señor Smith está abierta. El cadáver ha sido desenterrado. Está ahí, a flor de tierra. ¿Quién pudo hacerlo? ¿Quién? Los ojos amarillentos de Jorvis brillaban llenos de furia y de inquietud. Luego, su repulsiva boca desdentada se contrajo en un rituz de rabia al decir... ¡Calimán! Sí, fue él. Solo Calimán conocía esta tumba. Y ha regresado desenterrar el cadáver. Ahora ha descubierto el crimen. Y ha sido Calimán quien mató a mis perros. Ese maldito hombre es el culpable. Si el señor conde se enterara de esto, ¿me matará? Estoy seguro. Y sin embargo, debo decírselo. Sí. Debo informar al señor conde Bartók que ha llegado al pueblo un hombre peligroso. Un hombre muy peligroso llamado Calimán. Un hombre que tiene poderes extraños y que ha descubierto el cadáver del señor Smith. El señor conde Bartók se encargará de Calimán. Sí. Y Calimán no vivirá mucho tiempo. Esta noche hay luna llena. He 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 he. ¡No, no, no! Tiempo después, Calimán se presentaba en la casa del alcalde del pueblo. Después de unos minutos de espera, aquel hombre de rostro severo y frío apareció en la puerta. ¿Deseaba usted hablar conmigo? Así es, señor alcalde. Me parece extraño verlo aún en el pueblo. Creí que se había marchado a noche mismo. Algo demasiado grave me ha detenido. Y es por lo que viene a verme ahora. Escuche, señor alcalde. Es muy noche para esta entrevista, Calimán. Sea lo que sea, lo trataremos mañana. ¿Sin importar que se trate de un homicidio? ¿Homicidio? Sí, señor. Un hombre llamado Smith fue asesinado. El cabavero muestra una herida en el cuello como si dos filosos colmillos se hubieran clavado ahí. Un crimen semejante al de esa joven gitana que encontramos en los páramos. Quiere tomar una copa de coñac. ¿Coñac? ¿Es lo único que se le ocurre al notificarle un homicidio? ¿Qué quiere que haga? En este pueblo ya no es novedad que aparezcan cadáveres con la huella de un vampiro humano. Llevo muchos años aquí, desde niño. Y créame que durante todo ese tiempo han sucedido muertes iguales. No es novedad y hay otro crimen. Sin embargo, anoche el pueblo estaba decidido a quemar a una mujer culpándola de la muerte de una joven gitana. Sí, usted fue testigo, ¿verdad? Y sin embargo, no se pudo llevar a cabo la ejecución. Algo extraño sucedió. Un espectro, un fantasma o el mismo Satanás salvó a esa bruja de morir en la hoguera. ¿Qué tal, Raffi? Escuche bien. Cuando íbamos a quemarla viva, el espectro surgió de entre las llamas. Nos increpó. Nos ordenó dejar en paz a la bruja. Y luego, manos invisibles arrojaron leños ardientes contra todos nosotros. Calimán no quería decirle al alcalde que él mismo era quien había salvado a la bruja de morir, valiéndose de un truco de hipnotismo. Dejaba que aquel hombre diera crédito a lo sucedido. ¿Lo escuchó bien? Satanás salvó a esa mujer de la muerte. Luego huyó con ella en brazos y desaparecieron en medio de una gran llamarada que casi nos llegó. Es increíble. Increíble para usted que es forastero. Pero créame, este es un pueblo maldito. Y todos somos prisioneros de los espectros. Y ahora me viene usted a notificar otro crimen. Bien. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Capturar al asesino? ¿Capturar al asesino? Tiene gracia. Dígame, Calimán. ¿Cómo se puede capturar a un espectro? ¿Cómo se puede luchar contra los fantasmas? ¿Cómo vencer al terror de los vampiros humanos que reinan en este valle? No se puede luchar contra las fuerzas del más allá. Esa es la verdad. El alcalde se dejó caer pesadamente en un sillón. Luego, bebió a pequeños sorbos el contenido de la copa manteniendo la mirada baja. Como si temiera de encarar la verdad. Calimán mojó sus labios en el vino y avanzó firme hacia el alcalde. ¿De sabe usted quién es la dictadura? No, no, no me interesa. ¿Para qué saber si no puedo hacer nada? Ese hombre se llamaba Smith. ¿Smith? ¿Otro forastero? Sí. Llegó a Arlene hace dos días. Huyendo de la justicia. Escapó de Londres después de robar una joya valiosa y consumar dos crímenes. Ah, un asesino y ladrón, ¿eh? Él, entonces, sólo ha recibido su justo castigo. Ese hombre debía comparecer ante un jurado y no ser asesinado tan brutalmente. Además, la joya que robó no ha aparecido aún. Ah, me parece al fin comprender el motivo por el que usted ha venido a Rindey. Perseguía a ese hombre para rescatar la joya, ¿verdad? En parte tiene usted razón, señor alcalde, pero el de tener viva a ese hombre era mucho más importante. Bien, pues ahora regrese usted a Londres con el cadáver y asunto concluido. Señor alcalde, tal parece que usted quiere hacerse cómplice de este crimen. ¿Qué dice? ¿Se atreve a insinuar que yo sea de usted una investigación o podría acusarlo de negligencia? Es usted la única autoridad en el pueblo y su deber es... ¿Mi deber? ¿Y qué puedo hacer yo? Me viene a informar de un crimen cometido por un espectro. ¿Qué puedo hacer? Realizar una investigación en el castillo de Boyard. ¿Qué dice? En el castillo de Boyard. Sí, señor. Pero, pero está usted loco. Sabe lo que me pide. ¿Tiene usted miedo de interrogar al conde Bartók? Eh, eh, el conde Bartók... Tal parece que usted respeta demasiado ese hombre. ¿Y por qué no? Es muy rico, es poderoso. Dueño de grandes tierras y del pueblo. Además, eh... Además... Dice que es un vampiro humano. ¿Usted da crédito a esas historias absurdas? Sea cierto o no... Yo no puedo ir al castillo. Bien. La ley lo ampara, señor alcalde. Esto tiene su derecho. ¿Qué dice? No comprendo. El señor Smith fue asesinado en el castillo. ¿Pero qué pruebas tiene? Vi cuando el criado del conde, un jorobado, sepultaba el cadáver. Y como pruebas, puedo llevarlo hasta el sitio exacto donde está dicho cadáver. Precisamente los páramos que rodean el castillo. ¿Querrá más pruebas? Insinúa que... Debemos ir hasta los páramos para ver el cadáver. Exacto, sí. Y entonces tendrá usted el derecho de interrogar al conde Bartók. Y si se niega... Pensaré que usted trata de encubrir un crimen. Pensaré que usted trata de encubrir un crimen. Los azules ojos de Calimán se clavaban fijos en el alcalde. Aquel hombre titubeó, pero acabó cediendo. Bien. Iremos hasta los páramos. Solo le recuerdo que... Esta noche... Es de luna llena. Lo sé, lo sé. Y será prudente que nos acompañen algunos hombres armados. Ah, y hay que llevar antorchas. Sí. En los páramos reina la oscuridad y la niebla. Vamos, señor alcalde. Mientras tanto, en el lúgubre castillo de Boyer... Las sombras invadían todos los rincones... Haciendo más tenebrosos los grandes salones y escalinatas de piedra. Sentado en un amplio sillón de terciopelo rojo... El conde Bartók escuchaba impasible al jorobado Jorvis. Os juro que... Que digo la verdad, señor conde. Ese hombre llamado Calimán... Es un ser extraño. Tiene poderes asombrosos. Salvo a mi madre de morir en la ojera... Haciendo que el fuego volara como si manos invisibles lo lanzaran. Después... Trató de matarme. Trató de matarme. Calimán. Extraño a mí. Es un demonio. Tiene fuerza asombrosa. Y es muy astuto. Descubrió el cadáver del señor Smith. Y a estas horas lo habrá denunciado en el pueblo. Señor conde, tenéis que hacer algo. Si no, Calimán lo descubrirá todo. Silencio, Jorvis. Silencio. Esta es noche de luna llena. Este hombre, Calimán... Se llevará una sorpresa. Una desagradable sorpresa. ¿Qué trampa prepara el conde Bartóz contra Calimán? ¿Qué sucederá cuando esté en frente a frente el enigmático personaje y el hombre increíble? Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!